Y el premio más ha sido concedido a... ¡Deficionambulista! ¡All right! ¡All right, you there! ¡Enhorabuena, muchachos! ¡Aplausos! Queremos agradecer profundamente este premio que para nosotras significa la confirmación del enorme poder de la autogestión, de la autodeterminación, del valor de correr riesgos, del trabajo en equipo y de la confianza. Y en esto de la confianza, nuestro máximo agradecimiento a nuestro director, Rafael Ruiz, que confió en nosotras y en que esto iba a ser posible. Gracias a Elena Carrascal, de 8K80, porque apostó por Defunan Violistas antes de ver el preestreno. Gracias a nuestro equipo artístico maravilloso de escenografía, luces, vestuario, en especial a sonido, que nosotras como músicos necesitamos y para nosotras es importantísimo. Gracias a los mecenas que nos ayudaron en el crowdfunding para el arranque de Defunan Violistas, que entre todos lo hicimos. Y muchas gracias al público que viene a cada función, al público que va al teatro y al público que nos está acompañando con Defunan Violistas. Nuestro espectáculo habla de los sueños cumplidos, pero es verdad que la realidad siempre supera la ficción.